Hay una mochila Hay una mochila en la casita de piñón Hay una bolsa Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Y como suena Y como suena ¡Palma! 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 ¡Palma!